Sofía Castro celebró la época navideña con un retrato familiar junto a sus padres Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro. También posan frente al arbolito con sus otras dos hijas, Fernanda Castro y Regina Castro y junto a su mascota. Que todo lo bueno te abrace, te acompañe y se quede contigo por siempre. Les deseo mucho amor, mucha felicidad y sobre todo mucha salud. Todo mi amor y cariño siempre. Escribió Sofía Castro junto a la imagen. La actriz de 25 años, quien ha brillado en la serie Malverde, El Santo Patrón y El Dragón, luce feliz junto a sus padres. Estos somos nosotros cinco. Una familia si no convencional, pero más unida que nunca. Y obviamente la mejor, añadió junto al retrato familiar. La actriz mexicana de 52 años, protagonista de populares culebrones como Destilando Amor y La Dueña y el productor de telenovelas de 58, posaron sonriente con sus hijas. La historia de amor de José Alberto El Güero Castro y Angélica Rivera duró 14 años. En el 2008 se separaron, pero mantienen una estrecha amistad. Tras poner fin a su matrimonio con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera parece vivir una etapa de plenitud junto a sus hijas. En julio del 2021, El Güero Castro dijo en un programa que no hay reconciliación amorosa con su ex esposa, aunque se lleva muy bien. Ella es una mujer que quiero muchísimo porque es la mamá de mis hijas y tuvimos una relación maravillosa, pero ya la distancia y el tiempo nos ha dado caminos diferentes. La sigo viendo y seguimos conviviendo mucho porque tengo tres hijas con ella, declaró el productor mexicano sobre Rivera.